Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Light Platinum A ver, todo en orden y vamos a la... ¡Ostras! No me había fijado, combate doble, bueno Eh... ¿No? ¿Doble? Bueno, es que si no está programado, aunque estén uno delante del otro, no hay combate doble Bueno, no me gusta porque Sidra tiene punto tóxico, lo cual puede hacer envenenarme con este golpe cuerpo Vale, voy a hacer Bola Sombra, que aunque sea un ataque físico, en esta generación no es un ataque de contacto O sea, dentro de los ataques físicos hay ataques de contacto y de no, por ejemplo Terremoto es un ataque físico, pero no es un ataque de contacto Megapuño sí, ¿vale? De contacto sería que golpeasen directamente al otro Pokémon Hay una lista por algún sitio de ataques de contacto físico, sí, que no sean de contacto Pero, punto tóxico funciona con ataques físicos y de contacto, por eso digo Y aún así tiene un 30% de envenenar Conocimientos que os regalo Si queréis verlo, seguro que hay por ahí algún, alguna tabla de ataques de contacto A ver, ya te puedes subir la defensa especial todo lo que quieras, Wailord A ver, no lo mato de un ataque porque tiene mucha vida, pero de dos sí ¿Qué harás, eh? Subirte la defensa especial, luego que te curarás con recuperación que no puedes aprender, ¿o qué? O con descanso Golpe crítico, ¡ja! Por si hacía falta suficiente, a ver ¡Woohoo! Y Yana sube de nivel, sube de nivel ¡Woohoo! Sube de nivel ¡Oh! Vale Eso no me gusta ¿Veis que había cosas de hielo? Juraría que con Growlithe Podré abrirlo Ahora bien, como necesité el puño certero Me comeré una... ¡Ay no! Si teníamos la sombra Me comeré una mierda y tendré que volver a subir Pero... Ahora lo sabremos A ver Starmi tiene muy poca defensa Y muy poca vida Vale Debería haber hecho bola sombra directamente al principio Pero no me he dado cuenta A ver Lanthorn Me hace gracia porque yo Siempre me confundo las habilidades del Dringo con la normal Yo sé que una habilidad es absorbe electricidad Y la otra absorbe agua Juraría que la del Dringo les absorbe agua Y la otra absorbe electricidad Que vamos, sería lo lógico Bueno, también puede tener iluminación Pero vamos, yo no la pondría No sirve de nada en combate Vale Y Silo De dos golpes cuerpo como los demás Y Snorlax subirá de nivel Como mola ¡Oh, descanso! ¡Qué cerdo! Yana ha subido de nivel también O sea, Milotic ha subido de nivel Lo cual me indica De hecho iba a hacerlo Cuando se ha terminado el combate Pero claro Como eran dos juntos No lo he podido hacer Iba a cambiar Que se snore ¡Ah, ronquido! Vale, vale Lo que iba a hacer Es Cambiar el repetir experiencia Y dárselo a otro Vale, Snorlax sube de nivel Tarda mucho en subir de nivel Snorlax debe ser de Pokémon Que sube lento Como sabréis Hay O sea Cada Pokémon Tiene Cierta facilidad O dificultad Para subir de nivel A ver No, no, no Aquí, aquí Voy a dárselo a este Aunque Ahí tengo la La bolsa llena A ver, a ver, a ver Esto mismo ¿Qué es esto? Ah Esto Una piedra trueno Y Ya le he quitado ¿No? A Milotic No, no De hecho debería dárselo A Snorlax Porque sube más lento A ver Aquí Y pongo a Electivine Por aquí Bien Esto debería ser Ah Ice Smash Vale Pues no Era con Ice Smash Pero por suerte Lo llevaba con Charizard Porque como era como un demolición Bueno De hecho es demolición Con otro nombre Y es físico Y Charizard Pues no está mal En ataques físicos Le iba bien Pues ese ataque Si que se le Si que le enseñé A Charizard Igual que surfa A Snorlax Porque le iba bien ¿No? Y Electivine Fuerza Porque No tenía mucha Variedad de ataques Tampoco A ver Ya está Jolín Que fácil Me gusta Porque está La cueva Mira Ah no Pensad que la cueva Seguía allí Super grande Y había aquí Un pelo azul O una peli azul Así que Este debe ser El último entrenador Después lucharemos Contra líderes O cosas Nazis De esas Bicho veneno Así que terremoto Es daño neutral Contra Drapion No Porque Drapion Es siniestro Veneno Y este es bicho A ver Vale Perfecto Buah Que pobre experiencia Bueno Chatos Ja Me río Y no sin motivo Porque de un rayo Morirá Vale Perfecto Me estoy Me estoy dando cuenta Que esta guía Trueno No No Que tiene Poca precisión Esta guía Será más larga Incluso que Light Platinum Y era la más larga Que había hecho Madre mía A ver No sé No sé si lo mato Porque claro Es daño neutral Suerte Que no lo ha hecho Que no me ha sacado Jumplifer Jumplifer Primero Porque si no Me hubiese obligado A cambiar Y toda la pesca A ver Vale Perfecto Todo el mundo Va recibiendo Su experiencia Subiendo poco a poco A ver si puedo usar Y Dragon De una maldita vez Lo tengo ahí Aparcado Ostras Es Kyurem Lo capturo Bueno Vamos a luchar Contra este Pero Solamente dos Pokémon Los líderes Si que quiero que tengan Muchos Pokémon Y que sea un combate Difícil Si me ha sacado Dos Pokémon Tío A mi que más me da ¿Sabes? A ver Te voy a bajar No No me falles Enfado Bueno Este ataque especial Al menos Pero me mata Es demasiado fuerte Ostras Bájale Voy a hacer una reflexión Ah bueno Claro No no Claro Que tengo Snorlax Claro Claro Es que iba a decir Iba a decir ¿Cuántos ataques físicos tienes? ¿Sabes? Pero tengo a este Yo no me acordaba A ver Enfado lo aguanta perfectamente A no ser que sea crítico Porque es de ataque especial Los ataques dragones En este juego Y tiene bastante vida Vale Paralizado Perfecto Perfecto Con Y encima Confuso Le he bajado dos niveles La defensa Con Chirredo De De Electivert Vale Perfecto ¿Cuál es el siguiente? Garchomp Voy a sacar a este A no ser que tenga Balancha Entonces me matará De una forma muy bestia Pero bueno Tengo garra dragón Por eso digo Vale En teoría Debería resistirlo Porque triturar Bueno Se ha resistido de mucho Triturar es ataque especial En este juego Siniestro Es ataque especial Bueno Es una cosa que he ido Repetiendo bastante Pero ¡Oh! No Esto sí que me mata A ver Va Tengo a Garchomp Voy a paralizarlo ¡Ah no! Buena sombra Vamos Crítico ¡Dios del crítico! ¡Te invoco! Y pero ¿Para qué he servido? Para comerme Lo que viene siendo Un rosco Bueno Son dos Pokémon Pero cuidado Porque me están dando Mucho por detrás Este ya O sea Este le hace un rayo y él Lo daño por cuatro Y ya está ¡Oh! Resístelo 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 ¡Uh! Tenía hidreigon Si no Pero Maldita sea tío Me ha quitado mucho Jolín Cómo me han fastidiado Esos dos Pokémon Y quería más ¿Sabes? Y quería más A ver Dame dinero Ahora que Lucharé contra este ¿No? Supongo Supongo Digo Se va Eso ha sido Que es Voy a usar Excagar Y salgo a la superficie Muy bien Muy lógico Todo A ver Voy a pasar Por el centro Pokémon Básicamente Porque Digamos que Ese tío Tal Persi Tío Me ha dado Una paliza Que vamos Que perfectamente Deshiperrayo Me mata a Milotic Que bueno Que luego tenía Hideraigon Que Garra Dragon Creo que lo hubiese matado Porque tenía Mucho más ataque especial Que Charizard Y estaba Más niveles arriba Que Charizard Bueno Claro Una cosa tiene la otra Cuando más niveles arriba Más características tiene Pero bueno A ver A ver Ya nos podemos ir de aquí Vamos a controlar esto Vale No Espérate Si 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 Está bien Está todo bien Ya nos podemos ir Voy a poner el repelente El ultio Ah vale Aún no se había terminado Ah Entrenadores opcionales A ver Ultra Ball Super pociones Estoy harto Artísimo tío De cogería Vale Ahora sí Ahora sí Veis El último Super repelente A ver A que onómicamente Te salen antes O sea Te sale más económico El super repel Que el max repel Pero Eh Prefiero el max repel Porque si no Tengo que ir pensando Tanto en el En el Los pasos Bueno A ver Que me sacaras hoy Joana Asesino Gatuno Asesino Gatuno Madre mía Tío Es que Buah Luego jugaré a Platino Ya Ni me Que a Platino Hay Uno de los líderes De equipo Plasma Tiene a A Porukli Luego jugaré Ni me acordaré De la canción Porque antes seguramente Habrá una guía de por medio Y no habrá Porukli Ahí O sea Por hacer rayo A un Porukli Me dan Once mil Mira cuánto dinero Tengo Quiero saber cuántas Malditas medallas Tengo aquí Que no hay gimnasio Así que hay Jolín Que ruta más pequeña Bueno que más pequeña Pero había la cueva Aquí sí que Puedo guardar Bueno guardar Volar digo Este Este me da algo Este me da algo Pues no Pero parecía Estar estratégicamente Puesto Ahí el centro Digo El gimnasio Parecía cerrado Así que tendré que ir A algún otro sitio A ver Queda esta ciudad Y La Iron Man Bueno Es Iron Man Pero me gusta decir Iron Man Y luego pues Digamos que tendré que hacer vuelo aquí Y ir Hacia aquí Vale perfecto Esto parece Es un hospital Tío Me gustan porque Muchas ciudades Tienen como un edificio importante ¿Qué es esto? Son dirigibles Wild Lord Estamos esperando ¿Para ir dónde? Sí Pero ¿Para ir dónde? Vale Tengo que tener un ticket Igual que el avionese Bueno Estos tickets me los darán al final Supongo Esto es un aeropuerto Bueno Que yo lo veo igual Como mil edificios que había ¿No? Vale Ahí será Que cuando tenga el ticket Podré cogerlo Que seguramente No voy a entretenerme A hacer todos estos detalles Eso es por lo que El que quiera Completar el juego Al cien por cien A ver Por aquí es la siguiente ruta Voy a hablar Al menos con el policía Que está ahí A ver si me dice Alguna pista Eh Pues de aquí A ver ¿Qué me dices? Eh Vale Dice que Está cerrado Porque la lakazam del líder Está en el hospital Así que Iremos al hospital O sea O sea A ver A ver Vamos a buscar en la lógica Los centros Pokémon Sirven para curar Entonces ¿Para qué coño Se lleva la cazada Al 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 De esto O sea ¿Sabes? Necesito una valla Enigma Para estar mejor Vale Pues vamos a comprar Esa valla Enigma Sí Sé dónde se consigue ¿Por qué? Porque me acuerdo Que en la otra ciudad Pasamos Por una Tienda de vallas Que dije Oh Hay la valla Lichi Y todo eso No sé si os acordáis Pues Había la valla Enigma Espérate Que no todos Que había Entrenadores No obligatorios Oh Maldita sea Claro Como he saltado Por encima Maldita sea Bueno No todo podía ser Perfecto Buah Aquí hará dos Me hará intimidación Pero Recibirá un Un rayo Equivalente A 1,21 Gigavatios Ya está muerto Pero que muy muerto Encima Si lo resiste Vamos Dejo YouTube Ahora pone Banda Focus ¿Sabes? A ver No había banda Focus Aquí Bueno Cinta Focus A ver Vale Me como todos Los malditos O sea Tú me tienes que hacer Una ruta De un único sentido Que no tengas que volver Atrás nunca más En la vida Para poder Porque es que Me los como O sea Si no me los como de ida Me los como de vuelta Es que es increíble A ver Terremoto No creo Es que lo mate A ver Es que es daño neutral Porque es veneno también Pero no lo mato No lo mato Oh Golpe crítico Gracias Gracias Con la S ahí Marcando Gracias Vale Es Braviary Capitán tiene un Braviary Que tiene de mote De hecho Auditore Bueno De hecho Pero claro De hecho Auditore Y Asterauer Tiene un suelo Que es Altair Y a mi me tocaría El otro El Bueno El Connor Pero como Juega el Revelations Cuando juega el Revelations Ya dice Ya no voy a jugar A ningún Assassin's Creed Más Ya Me ha decepcionado Todo lo que tenía Que decepcionarme No pienso jugar al 3 A ver Juraría Que era aquí Oh Que pro Que pro Aquí está Vaya Enigma Por 20 Poké Dólares Tendéis Esta valla Que en el juego normal Os aseguro Que no la encontraréis En vuestra vida Básicamente Porque ni yo Le he encontrado La valla enigma No sé cómo se conseguía No Vale Señal De que necesito El Max Reck Ahora ya tenemos La valla enigma Por algún motivo Se curará Con la valla enigma El Alakazam Es un misterio Porque es enigma Bueno A ver Qué chiste Vas tonto el mío A ver No entiendo Por qué entrando En el edificio Suena con un teletransporte Pero bueno A veces leer los textos Te dice Lo que debes Es que Bueno Lógicamente Si lees los textos Te dice lo que tienes que hacer Vale Se encuentra mejor Teletransporte Gua Y ha ido Al gimnasio Vale Ahora ya están Al gimnasio Vale Así que Como vemos que tiene Un Alakazami Que seguramente será El pokémon más fuerte Que tenga Y deducimos de ahí Que será de tipo psíquico El El gimnasio Bueno Voy a curar Voy a curar La 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 Voy a curar Vale Perfecto Y de momento Vamos a dejarlo aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Puedes seguirme en Facebook Y en Twitter LunaXXL99 Encontréis acá abajo En la descripción Y nos vemos Adiós Puedes seguirme en Facebook